¡Ganar! Ganar es lo más importante. Los únicos que se acuerdan de ti cuando sales segundo son tu mujer y tu perro. ¿Quién fue el que dijo eso? Damon Hill. Campeón mundial de Fórmula 1. Si todo está bajo control, es que no vas lo suficientemente rápido. Esto lo dijo Gilles Villeneuve y obviamente que coincido 100 a 1 con eso. Sí, los que acertaron entre otros son Gonzalo Martínez, Patricio McLaughlin, Mariano Patton y Matías Pardo. Y van frases nuevas. Subviraje es cuando ves el árbol con el que te vas a estrellar y sobreviraje es cuando solo lo sentís. Uno nunca se cansa de ganar. Eso es imposible. Es casi un vicio. ¿Quién dijo eso? Esto es lo que nos tiene que contestar usted a través de... Del Facebook. Del Facebook a lo largo de toda esta semana. Nosotros nos vamos hasta Mendoza. Hace muy poquito tiempo estuvimos ahí en Car Shopping dando una charla de seguridad. Esta fue nuestra última presentación. 10 conferencias a lo largo de todo el país. Más de 10.000 personas estuvieron a lo largo de todo este año. 10.000 personas en la charla de seguridad. Esto digo sin contar todas las charlas que se emitieron en directo y a todos los colegios que hemos llegado también a través de la copia y de la grabación de cada una de estas charlas. A quienes son las empresas que hacen posible esto, a la gente de Fernet Branca, de Firestone, de Omint, de Liberty, Compañía Argentina de Seguros, de Freakrot, de Renault Argentina y de Total Lubricantes. Muchísimas gracias. Es bueno saber que podemos compartir esta información de seguridad gratuitamente con más de 10.000 personas cada año en todo el país. Hace 16 años estamos recorriendo la República Argentina. Curioso, ¿no? La gente que decimos que no pide elementos de seguridad en su auto, después va a haber una conferencia de seguridad tuya, ¿no? No, no solamente eso, sino que esa fue la única charla que hicimos al aire libre y faltando 10 minutos se puso a llover y la gente no quería levantarse de la silla, quería que continuemos. Nos puede escribir si quiere en el Facebook, nos busca como A Todo Motor TV, pone me gusta y nos hace el comentario que quiera, o si no, también nos puede escribir un correo electrónico a todomotor arroba telecentro.net.ar, y si no, también puede hacer los comentarios en las notas de nuestro sitio web, que es www.atodomotorweb.com. Bueno, lo invitamos a que conozca nuestro sitio, que opine, por supuesto, y que mire también los programas que usted se perdió a través de Canal 26, que no lo pudo ver, los tiene, por supuesto, de los programas emitidos, ahí le estamos mostrando una parte de lo que es nuestro sitio, la parte deportiva, hay una parte de historia y también de lo que es un poco el mundo, ¿no? Y los viajes de A Todo Motor por el mundo. También le pedimos que nos pidan, porque durante enero y febrero, que no vamos a estar en televisión, vamos a estar pasando en la web los mejores programas, los programas que habitualmente nos piden, así que al igual que hacen con el Hyundai Veloster, aceptamos las sugerencias para ver qué quieren ver.